Vuelta con más información y regresamos en vivo a la avenida Alfonso Ugarte y está Vivian Navarro. Vivian, buenas noches, adelante. Gracias Carolina, buenas noches. En medio de palmas y cánticos y lemas, a la Presidente acaba de llegar a la Casa del Pueblo, el ex jefe de Estado y Presidente del Partido de la Estrella, Alan García Pérez. Como puedes observar en imágenes, él en este momento saluda a sus militantes, a la gran cantidad de militantes que se han dado cita en la avenida Alfonso Ugarte, ello como el Día de la Fraternidad Aprista. El jefe de Estado en este momento se abraza con el secretario político del partido, Jorge de Castillo, y juntos dan su saludo al público que se ha concentrado en este punto. Comentarte Carolina que a la llegada de García Pérez se registró un gran movimiento en el lugar, aplausos de las personas que se han dado cita en este lugar. Ahora viene haciendo su saludo el dirigente del partido aprista, Mauricio Humulde. Alan García, como es conocido su saludo, está con el pañuelo en la mano, pañuelo color blanco, también ha llegado a este punto al estado principal que se ha levantado en la parte lateral de la denominada Casa del Pueblo, la ex ministra y dirigente del partido de Lapra, Mercedes Cabanilla. Los militantes esperan en este lugar escuchar un discurso del ex jefe de Estado, quien viene haciendo un saludo. A su llegada, él fue recibido, como bien te comentábamos, en medio de aplausos, y con el lema, a la Presidente, Alan Obras, Alan Jefe de Estado. Él se mostró muy emocionado, llegó caminando junto con Mauricio Mulder, posteriormente subió al estrado para saludar a los militantes, decenas de militantes que se han dado cita en este lugar. En este momento, Carolina, los integrantes del partido de Lapra, integrantes del comité político, comité institucional, vienen realizando el saludo respectivo a las personas que se han dado cita de diversos distritos. Hace instantes nada más se ha podido observar el paso de diversas delegaciones, desde el desfile de militantes del partido, como los distritos de Villa El Salvador, distrito de Goma, San Juan de Lurigancho, y el distrito de Breña. Precisamente, el comité político de Lapra, de Breña, estuvo encabezado por su alcalde, José Portillo. En este punto, se han destacado las obras que ha realizado a la García cuando estuvo en el gobierno. Se han destacado los programas sociales, se han destacado también los trabajos de agua, de conexión, que se han realizado en los diversos distritos de nuestro país. Diversos distritos, asentamientos humanos, como regiones. Contigo, Carolina, en estudios, volvemos con mayores detalles. Así es, Vivian. Muchas gracias por la completa información presentada desde la avenida Alfonso Hugar.